Música Desde el Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en el centro de Santiago de Chile, estamos presentes para el inicio del seminario Imagina Emprende Innova, organizado por el Centro de Competitividad de la Universidad del Pacífico. Tú lo podrás ver acá en el portal de noticias, innovación y emprendimiento, Mi PYME Innova. Música Bueno, muy contento, mucha alegría ya que llevamos varios meses trabajando en lo que es el lanzamiento de estos dos proyectos, conectando la innovación con la industria creativa y el Imagina Ate de Innova. Es un sentimiento de alegría porque todo el trabajo que venimos desarrollando ya hace cinco meses, lo vamos a dar a luz y día, cooperamos con 300 emprendedores de la región metropolitana y aspiramos que sea el hito del emprendimiento de innovación de este año. Esto, sin lugar a dudas, es que es un hito, un hito para la región, puesto que está en el marco de la Estrategia de Desarrollo Regional y esta, a su vez, tiene específicamente, terminada el año pasado, una estrategia de innovación para la región. Aquí hay una muy buena comunicación con Patricio Valle, con el Centro de Competitividad. La verdad es que hemos trabajado ya bastantes proyectos desde el 2010, los conozco, trabajan muy bien, así que esta suerte de supervisión va a ser más bien un trabajo colaborativo que vamos a tener. Música La Universidad, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, presentó esta iniciativa y el gobierno regional, a través del Consejo Regional, consideró que era atinado darle un apoyo financiero. Y por eso es que estamos hoy día viendo cómo se cristaliza esa iniciativa. Se habla de lanzamiento, yo espero que veamos que esto prospere con el tiempo, ¿cierto? Este es el primer paso. Música En lo personal estoy maravillado porque te lo resumo en dos palabras. Yo a partir del primero de junio trabajo doblemente motivado. A buen entendido, en pocas palabras, conseguí aumentar el sueldo mío en un 100%, porque la grúa estaba fuerte. Y lo más lindo, cuando me preguntan mis amigos, los conocidos y la gente que quiere participar, me dicen, ¿cómo lo estoy haciendo? Y no me lo creen, con las puras ganas. Te juro que eso es increíble y por eso doy las gracias, pero de todo corazón a la universidad. Y a la gente que conforma el equipo de Imagina 3D Noir, estoy, pero fascinado. Yo creo que si los asistentes son emprendedores, si los asistentes son pequeños empresarios, si los asistentes son aquellos que se levantan todas las mañanas haciendo un gran esfuerzo por salir adelante y que batallan cada segundo con problemas tras otro, esto puede ser una gran, gran, gran instancia donde puedan entusiasmarse, reencantarse, repensar la forma en cómo piensan hoy día en los negocios. Y qué duda hay. Me hubiera encantado haber podido asistir a un evento como este hace ya 10 años atrás. Nuestra misión, nuestra visión como universidad es tratar de llegar a ser dentro de los próximos 10 años una de las mejores universidades, si no la mejor en talento creativo y en emprendimiento. Muchas gracias. Gracias.